Uy, que cuarentena tan aburrida Me voy a poder hacer un video Pero un video ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a hacer un video? Aquí dice Que es que hay que tener una idea principal ¿Cuál sería mi idea principal? No ¿Será que estoy en los bosques y le gusta a la gente? Yo no creo No A mierda, no se me va a ocurrir nada Yo mejor me voy a poner a hacer retos Algunas cosas sí que a la gente le gusta Pero, si tan solo ¡Sí! ¡Eso haré! Voy a grabar Me voy a poner a hacer películas Parece que será una larga noche Ay, ese sueño estuvo genial ¿Cómo no se me ocurrió antes? Era tan fácil Un canal explicando películas Es que fue lo mejor ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.